uso de la mascarilla. A partir de mañana, 7 de agosto, todos los pasajeros mayores de dos años deberán usar un cubrebocas de tela o una cubierta facial sobre la nariz y la boca. La aerolínea aclara que no habrá excepciones y que el tapabocas deberá usarse tanto en el aeropuerto como a bordo de sus aviones. Alaska Airlines informó que habrá mascarillas disponibles para los pasajeros que olvidaron traer la suya. Y grandes compañías de cruceros, entre ellas Carnival y Royal Caribbean, extendieron sus cancelaciones de viajes hasta el 31 de octubre. A los viajeros de Carnival, por ejemplo, se les ofrece un paquete mejor con un crédito para un paseo futuro que incluye un crédito a bordo del barco o, si lo prefieren, un reembolso total.